Júpiter, moléculas orgánicas en nubes de formación estelar y galaxias bebé en el universo lejano, serán algunos de los primeros objetivos del telescopio espacial James Webb, cuyo lanzamiento está previsto para marzo o junio de 2019. Los datos recabados en esta primera etapa por el telescopio de la NASA, de la Agencia Espacial Europea y de la Agencia Espacial Canadiense se publicarán de inmediato una vez que empiecen a observar el cosmos. Entre más de 100 propuestas, luego de un competitivo proceso de selección con revisión por partes entre la comunidad astronómica, fueron elegidos 13 programas de publicación temprana. A dichos proyectos se les asignó cerca de 500 horas de observación, así como el uso de los cuatro avanzados instrumentos científicos del telescopio, explicó en su página de Internet la ESA. Los científicos prevén que la misión de Webb dure un mínimo de cinco años tiempo suficiente para estudiar el universo más allá de las capacidades de su precursor, el telescopio espacial Hubble. La ESA destacó que Webb podrá analizar la composición de las atmósferas de los exoplanetas, lo que dará cuenta de su potencial habitabilidad. Notimex.